Sandra, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí en la gran noche de A3 Player Premium y nada, pues feliz en general. Hace un par de años, dos o tres años, hablábamos de que bien le estaba yendo Antena 3 Noticias, pero eso ha dejado de ser una novedad, ya no es noticia el hecho de que seáis líderes. Para nosotros es noticia mantenernos, mantenernos ahí arriba, que nos está costando tan bien porque la competencia es dura, pero bueno, agradecidísimos a los espectadores por la fidelidad y tocamos madera para que sigan ahí. Ahora que dices eso, ¿cómo es vivir con esa balanza de estar tranquilos por ese liderazgo pero al mismo tiempo no poderse tranquilizar del todo? Es que además el año informativo no nos ha tranquilizado en ningún momento, que si el coronavirus, luego el volcán, la desgracia del volcán, luego otra vez la variante de Omicron. Empezamos con Filomena. Eso es, Filomena hemos tenido de todo y realmente no te da tiempo tampoco para asimilar, o sea, para decir qué bien estamos. Hay veces que nos miramos y decimos, tendríamos que celebrar algún momento este respaldo de la audiencia, pero es que no da tiempo porque la actualidad manda. Mira, mira, Pedro, saluda, saluda. Fórmula TV. Líder, líder, número one. A la misma hora que yo estoy, ¿eh? Él es el mejor, él es el mejor. Encima el liderazgo también se repite por la noche. Está claro que ya no estoy informativo, pero ¿cómo vives ahí también el liderazgo de Valle? No, no, es que el liderazgo no es de una persona, no es Valle, no soy yo, no es Matías, no es Mónica, no es nadie. El liderazgo es producto de una labor de equipo y ahí pues en Atena 3 tenemos la fortuna de contar con unos profesionales como la Copa de un Pino, están en todas las ediciones y nos hacen líderes todos ellos. Siempre, siempre, la victoria, también los fracasos son de un equipo. ¿Estás contenta con la ruleta de antesala? Estoy muy contenta siempre, Jorge Fernández y Laura lo saben, que para nosotros es una gran alegría que ellos también triunfen y arrasen porque nos dejan un gran arrastre. Igual que pasa también con otros programas de nuestra cadena, con Pasapalabra, por ejemplo. Realmente los concursos es un buen, buen, buen tándem, concursos con informativos. Hablando de concursos, ¿te gustaría pasarte al otro lado, a lo mejor dejar esa seriedad de los informativos e irte al entretenimiento más divertido? Nunca se sabe en esta vida, nunca digas, de este agua no beberé. Mi hábitat son los informativos, llevo ahí media vida ya, pero bueno, siempre está bien ver lo que hacen los compañeros de entretenimiento, yo me lo paso muy bien con los programas musicales de esta casa, con la voz y con tu cara me suena, me gusta mucho. ¿Quién más, Singer? A ver si te vamos a ver, ¿cómo vimos a Mónica Carrillo? Nunca se sabe en esta vida, nunca se sabe. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a vosotros. Un besito.